El cadáver de un hombre con impactos de proyectil de arma de fuego fue encontrado en los asientos delanteros de una camioneta rafagueada en el municipio de Buenavista, esto en la carretera hacia Tepalcatepec. Según los datos obtenidos por este medio, la zona fue acordonada por elementos de seguridad pública, mismos que impidieron que los curiosos se aproximaran y resguardaron los indicios existentes, además de solicitar el apoyo del personal de la Fiscalía Regional. El suceso se registró entre las poblaciones de Piedras Blancas y 18 de marzo. El vehículo en el que yacía el Aurociso es una marca Cheyenne de color negro, unidad que fue asegurada por los investigadores para continuar con las pesquisas sobre el tema. Luego de concluir las actuaciones respectivas, el difunto fue subido a una ambulancia de la Fiscalía para ser llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropia de ley. Contactos policíacos mencionaron a esta redacción que el finado está en calidad de desconocido, así que se espera que sus deudos acudan al anfiteatro para reclamarlo. Informa para el 113 Javier Magaña. Gracias. Gracias.